A tres años del cumplimiento del asesinato de la líder ambientalista hondureña Berta Cáceres, su familia aún le exige a las autoridades del país justicia para ella. Aunque en noviembre pasado la justicia hondureña castigó a siete personas involucradas en el crimen, la familia de Cáceres también pide que castiguen a los autores intelectuales del femicidio ocurrido en el año 2016. Ambientalistas y organizaciones de derechos humanos internacionales también se han sumado a la causa. Este fin de semana entidades como Greenpeace y ambientalistas de Madrid se reunieron en la Embajada de Honduras en España para clamar por justicia para Cáceres.